El pasado martes 3 de diciembre se realizó la sustentación del concurso Virtual Challenge TIC del Campus Virtual. Dicho concurso consistió en la elaboración de un recurso para el aprendizaje mediante metodologías como la clase invertida, la transmedia y la gamificación. En total participaron 22 docentes, de los cuales escogieron a tres finalistas, la docente Andra Cruz Yumayusa de la Facultad de Contaduría Pública, el docente Duncan Higgins del Departamento de Idiomas y el profesor Carlos Infante de la Facultad de Administración de Empresas. Yo hice un juego, utilicé la herramienta Genialy para plasmar una leyenda de Tunja, el judío errante, que reflejara un entorno de trabajo con los estudiantes de la asignatura de innovación y creatividad aplicando un tema que se llama Design Thinking. Pues use la metodología de Flip Learning y eso es decir que cambiamos la forma de la clase y así en general hacen la tarea antes de la clase y es decir que durante la clase, porque ya han recibido el discurso, la clase como magistral, esa parte, ya pueden solamente aplicar el conocimiento. El concurso Virtual Challenge TIC tuvo como objetivo motivar a los docentes en la incorporación de herramientas TIC, TAP y TEP en su elaboración educativa y en cada uno de sus procesos formativos dentro de la universidad. Realmente fue una experiencia muy interesante y atractiva, desde el principio me pareció importante participar porque como su nombre lo indica es un reto para nosotros los docentes, es la forma de buscar que seamos creativos para llegarle a los estudiantes de una forma más fácil. Ahorita estamos en una sociedad en que la generación piensa de una forma muy diferente, entonces tenemos que cautivarlos de alguna manera y las tecnologías, la tecnología de la información y la comunicación nos permite ese tipo de cosas, nos permite buscar métodos diferentes, diferentes formatos, plataformas que nos permiten atraerlo, enamorar al estudiante. A través de concursos como el Virtual Challenge TIC, la USATUNJA sigue comprometida en la creación de nuevas metodologías de aprendizaje en las aulas de clase y de esta forma motivar a la comunidad docente para la elaboración de herramientas que promuevan el conocimiento. Institución Educativa Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.